Bueno, nos sentimos tristes, acongojadas, lamentando la muerte de nuestro secretario general Advitan, el compañero Reinaldo Párez Pérez. Yo fui vice secretaria general junto con él por 20 años, un hombre honesto, capaz, responsable, que dio la vida no tan solo por el PLD, sino que dio la vida trabajando por la nación, por nuestro país, un excelente senador de este regidor, un excelente abogado con una familia admirable. O sea, nos sentimos tristes y acongojados porque el país no tan solo perdió a un PLDista, perdió a un alto dirigente de nuestra nación que le sirvió al país desde los diferentes puestos que él ocupó. El país perdió a Reinaldo, perdió a un gran hombre admirado por todos, lamentablemente. Sí, precisamente, bueno, en el día de hoy están velando los restos en la funeraria Blandino de manera íntima. Mañana será también el entierro del compañero Reinaldo, el sepelio, en Santo Domingo. Y nosotros, como dirección política, tenemos previsto hacer una eucaristía ya en el transcurso de la semana, cuando ya pase el velorio mañana. Nos vamos a reunir para tomar una decisión. No lo hacemos hoy ni mañana porque la mayoría de compañeros están en Santo Domingo cumpliendo con los familiares y con el partido, dándole la solidaridad a los compañeros y familiares. ¿Cómo se presenta su opinión sobre esta fuerza de la FED, una fuerza tan íntima, tan dolorosa de ver que ya me confundió? Mira, es lamentable. Aquí no se respetan las leyes. Y precisamente la ley 192-19, que fue iniciativa de la compañera Miriam Cabral, prohíbe la exhibición de cadáveres, ya sea por muerte natural, por accidente o por algo trágico. Eso está prohibido por ley. Pero aquí las leyes no se respetan, lamentablemente. Eso no es posible. Hasta por solidaridad con los familiares, por solidaridad con la gente que queremos, porque yo sigo queriendo a Reinaldo. No debió haber sido. Y yo creo que debe de caerle todo el peso de la ley a aquellas personas, porque tenemos que dar un ejemplo. No podemos seguir que cada vez que muere una persona por el morbo, por coger primera plana de un periódico, ya sea digital o un periodista cualquiera, agarre una foto y la suba a las redes sociales. Eso está prohibido por ley. Y la ley debe de cumplirse. Y yo lamento esa situación. Lloré, lloré cuando vi que el compañero Reinaldo, un hombre tan serio, tan honesto, tan cuidadoso de su imagen, verlo en fotografía así muerto. No, no es posible. Nosotros como Partido de la Liberación Dominicana, mediante nuestro secretario general, llevamos una comunicación ante el jefe de la policía, el director de la policía, para que el policía o la persona que tomó la foto en el acto, que pague las consecuencias. Porque nosotros no vamos a permitir que a nuestro presidente, secretario general, admitan que su cuerpo, después de muerto, ande por todas las redes y que no haya consecuencias. Aquí debe de haber régimen de consecuencias para esta persona que, por morbo, están acostumbrados a hacer eso y algo más.